Greg no está, y esta es nuestra situación. Agotamos absolutamente todas las ideas que se nos pudieron ocurrir. Nos quedamos sin ideas. Pupis, no te queda otra que saltar con los tiburones. Saltar con tiburones es una frase que se usa en Hollywood cuando un programa quiere restaurar su popularidad original con trucos baratos. Como en los días felices cuando Fonsi salta con un tiburón. Si me preguntan a mí, esa es una gran escena. Así que vamos a repetir la historia con Pupis, interpretando el rol de Fonsi. ¡Sí! Y tiburones interpretando a tiburones. Eso es todo. Tienes que caer con estilo, Pups. Hay muchas aletas en la zona de aterrizaje. Ten cuidado, Fonsi. ¡Pupis! ¡Tú puedes! ¡Empezó! ¡Sí! 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 ¡Eso es! ¡Vayan por él! ¡Vayan por él! ¡Oh, carajo! ¡Sáquenlo del agua! ¡Sáquenlo del agua! ¡Necesito un botiquín! ¡Ahora! ¡Sáquenlo del agua! ¡Mierda! ¡Tómelo desde atrás! ¡Hacia atrás de él! ¡Ca**o! ¡Hacia atrás! ¡Háganse a un lado! ¡Háganse a un lado! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Bien, súbanlo! Ok, levántenlo. ¡Levántenlo! ¡Torniquete! 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 ¡Muévanlo aquí! ¡Muévanlo aquí cuando estén listos! Están poniendo un torniquete. ¡Hay que llamar a emergencias ahora! ¡Estoy en eso! ¡Los torniquetes están en esa p*** caja de allá! ¡Tenemos que estar listos para transportarlo! ¡Estamos a la espera, sí! ¡Estamos a la espera! ¡Está justo aquí! ¡Justo aquí! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Entendido! ¡Bien! ¡Quiero que todos los buceadores se retiren ¡Y dejen entrar al barco! ¡Vamos por aquí! ¿Es una sola mordida en una sola parte? Ok. ¿Y no le falta nada? No, no, no. Eso nos recuerda que sí, a veces cruzamos límites y que todo puede pasar, por supuesto. O todo va de maravilla o pasa esto. Y siempre espero que todo esté bien, que todo esté bien. Pero, ya saben, esta vez no está bien. ¡Quiero un mono! ¿Qué acaba de gritar? Dijo que quiere un bolo. ¿Y, caballeros, cómo les fue esta vez? A Pupis lo mordió uno, viejo. Oh, no puede ser. Pero estará bien. Lo salvaron. Y ahora está mucho mejor. Pudieron curarle la herida. Cuando uno se gana la vida como temerario, uno respeta y acepta que a veces las cosas van a salir mal. Así es. Pero siempre y cuando Pupis se recupere, su aplicación de citas estará en llamas. Nada más sexy que una cicatriz por un tiburón. Nada. ¿Qué pasó? ¡Sí! Todo iba genial, Nox. Y luego Pupis decidió tirarse de bomba arriba de un montón de tiburones. Salpicó mucha agua, así que los tiburones estaban como locos. Fue la tormenta perfecta en Noxville. Así que rompimos todas las reglas que aprendimos. Sí. Los tiburones estaban haciendo lo suyo. Y nosotros invadimos su territorio. Ellos no fueron los responsables. Muchas personas hacen cosas alocadas así y creen que no habrá consecuencias. Y si fuerzan los límites de la naturaleza, a veces ella responderá. Estoy muy agradecido de que a Pupis solo lo hayan mordido en la mano y de que esté bien. Pero a fin de cuentas, creo que es muy importante que el mundo vea esto. Son animales salvajes y hay que respetarlos. Probamos demasiado nuestra suerte e hicimos muchas cosas que no deberíamos con los tiburones. Así que volvamos una vez más y hagámoslo bien. Solo nademos cerca de los tiburones. Sí. Me gusta esa idea. Hagámoslo. Ok, chicos, cuídense, ¿sí? Sí. Se cuidarán. Por Pupis. Sí. Por Pupis. Estamos en la escena del crimen. Ninguno de nosotros está contento de lo que le pasó a Pupis ayer. Todavía no puedo creer lo que pasó. Yo tampoco. Bueno, chicos, si hacen lo correcto cerca de los tiburones no serán una gran amenaza. En general son tímidos y tendremos un increíble buceo con tiburones de arrecife del Caribe y los verán como son en realidad. Pacíficos, son depredadores, pero no están sobreexcitados y no serán hiperagresivos. Les mostraré su entorno que los dejará boquiabiertos. Perfecto. Ok. Mira, vinimos a resolver algunos asuntos pendientes. Volvimos y vamos a meternos al agua para terminar bien. Queremos hacer las paces con estos tiburones. Exacto. No les dejaremos un mal sabor de boca, porque créanme, Pupis sabe mal. El perdón es libertad. Y no estamos molestos con estos tiburones. Para nada. Imposible. No somos el tipo de persona que guarda rencores. Vamos a estrechar aletas y decirles, olvidemos el pasado. Luego de lo que pasó ayer, lo último que pensé que haríamos hoy es volver al agua a nadar con más tiburones. Sí. Aquí vamos. Esto es por ti, Pupis. Sí. ¡Oh, viejo! ¡Estas cosas son enormes en persona! Los tiburones de arrecife del Caribe pueden medir hasta tres metros. Estos son de los más grandes. ¡Wow! Miren a su alrededor. Estamos rodeados de tiburones. Recuerden lo que les enseñé. No hagan movimientos bruscos y mantengan la calma. Hay por todos lados. ¡Crek! ¡Estoy empezando a ponerme nervioso! Está todo bien, chicos. Solo los están mirando. Mantengan la calma y no se sacudan. ¿Así, Craig? ¡Buen trabajo, chicos! ¡Así se hace! Craig, ¿está todo bien? Estamos de maravilla. Los chicos están cómodos con los tiburones, así que los animales están mansos. Es el buceo perfecto. Craig, tenías razón. Si no los molestas, ellos no atacan. ¿Qué les dije, chicos? A pesar de que siempre me sentía en falta porque pensaba que mi actividad con los tiburones había sido irresponsable, siempre tuve un profundo respeto y admiración por ellos. Ahora, los respeto aún más. ¡Gracias!